No hay una confusión en las elecciones del gremio, porque todo se hizo de acuerdo a la ley. Lo que pasa es que hay un grupo de otros personajes que tienen en el municipio que están intentando dañar la institución gremial por intereses individuales y no le importan los trabajadores municipales. Por eso están hablando todas las cosas. Ellos hacen alusión a que el gremio hace 20 años no hace bendición de cuentas ni de balance. Ellos hace 20 años forman parte del gremio. Hablan de que el suelo está adherido a una institución de mayor friarquía, que en nuestro caso vendría a ser la COEMA. Pero la pregunta sería, estos señales viajaron a Mar del Plata, a todos los congresos y a los cursos de toda la COEMA. ¿Por qué lo hicieron si nuestro gremio no estaba adherido a él? También la otra pregunta sería, ¿por qué ahora denuncian que el gremio llamó a elecciones 6 meses después de que venció los mandatos? Cuando ellos asumieron como dirigentes gremiales, se pasaron 9 meses. Y ellos saben que las elecciones no se llaman por problemas económicos. Está pasando el sindicato, está en una situación económica muy precaria. Y eso es lo que los trabajadores tienen que entender. A estos tipos no les importa un carajo el empleo municipal. Solamente les interesa seguir entrando a la oficina de los empleados municipales sin golpear las puertas, como lo decían. ¿Pero vencían enero entonces el plazo? Sí, vencían enero. ¿Y por qué no se hizo la elección en ese momento? Por eso, como estaba explicando, por problemas económicos, porque el gremio no tiene nada de plata. La anterior gestión era la quiebre. Hubo una falta de unos tiempos para completar el tema de los balances. Justamente lo que aclara él, el tema económico, la gran masa de desafilaciones que hubo, cuando hay un aumento de sueldo, bueno, eso nos llevó a demorar los balances, todo eso se lleva, es un tiempo. Pero es prudencial, y eso está aclarado acá en los ministerios, en el Ministerio de Trabajo. Está todo escrito, todo por la situación económica, los balances. Solamente por eso nomás fueron las demoras. Entonces alguien tenía razones, digamos que el gremio estaba cefar en un tiempo. No, no es, no se llama cefalía. La cefalía es cuando un gremio o cualquier institución se ciesa, o no tiene una cabeza, pero en este caso no es, no se llama cefalía. Es la, una falta de convocatoria, elecciones, fue lo único. Él lo, es por lo único. ¿Él había presentado la documentación, digamos que estaba en torno de irregularidades, toda una mentira entonces lo de él? Nosotros consideramos que sí, nosotros no consideramos que sea, la documentación que él presenta, que sea, que sea verdadera, válida. Ustedes cuando fueron a la conferencia de prensa la otra vez, ustedes vieron incluso por medio local, donde nosotros llamamos elecciones, que es lo único que tiene validez legal para, para convocar una elección. Y si el Ministerio Provincial lo acepta, quiere decir que está todo bien, si no lo hubiesen reputado o rechazado. Pero el Ministerio de Trabajo de la Nación dijo que estaba haciendo, ¿verdad? Bueno, en eso quería, queremos aclarar también que nosotros nos llega una notificación, no es una declaración de cefalía, indicadme ya, hay tres instancias en ese, en esa notificación para apelar o para estudiar, digamos, el caso. Entonces, es por eso que nosotros hacemos hincapié en esto, que nosotros venimos a defender la institución y sabemos a de mentir las versiones de estos muchachos, no solamente Salles, sino son dos o tres más. Por eso es que apoyamos al sindicato y la figura de Alvaro como secretario general, y más que nada a los trabajadores. ¿Cómo trabajarían ustedes para que el empleo municipal vuelva a tener confianza en ustedes? Porque en la creación de la mutual, hay muchos que se afiliaron a la mutual y dejaron de confiar en lo que es el gremio. Se está trabajando en eso, hay un grupo de nuevos trabajadores que empezaron en el gremio, con nuevas ideas, se está planificando. Una de esas es que se está queriendo llevar el cine para los obreros, que se llama, la teatrina. Bueno, son cosas que se está haciendo en pulmón con todos los compañeros acá, por esta cuestión que le está aplicando, por el problema económico que tiene. ¿Y el problema económico por el tema también, por la desaspiración de muchos trabajadores? Claro, la desaspiración por el tema de que las gestiones anteriores lo tiraron a la industria de gremio, como está deteniendo esta gente ahora. Es lo mismo. La vez pasada acá, hubo una conferencia de presa donde ellos lanzaron su agrupación. Bueno, esta persona no tiene ni unidad de nada, ni creen en ellos, porque le pusieron la agrupación. No sé si ustedes se acuerdan, en conmemoración del compañero Néstor Quien, le pusieron los 28 de octubre, pero en realidad la fecha era el día 27. Todos quisieron que se querieran acomodar con los funcionarios de turno, todos sabemos quiénes son ellos. Por eso el empleo municipal no lo apoya en nada. Son cuatro personas, a 2.500 personas que son los empleos municipales. Aquí también, señor Puente, hubo una elección en tránsito ahora hace tres semanas, y Puente le ganó la elección hasta para delegado al señor Sáenz. Así que, ni en la misma área de él le creen. Eso es lo que queremos dejar bien en claro, es que acá nosotros nos hacemos presente con la única intención de defender la institución gremial. Porque sea tanto de la gestión anterior como la de ahora, los funcionarios que entran, lo único que saben del estatuto municipal son las obligaciones de los obreros. Y nosotros como gremio, lo que vamos a defender son los derechos de los trabajadores. No nos importa, ninguna otra cosa.